El sábado 30 de junio la Plataforma por la Dignidad Animal con la colaboración de Alicante Animalista y representación del Partido Animalista PACMA realizaron concentraciones en Barcelona y Alicante para protestar por las medidas llevadas a cabo en Ucrania con motivo de la celebración de la Eurocopa 2012. Las autoridades de las localidades donde se han celebrado la Eurocopa exterminaron a los animales que vivían libres en las calles con el supuesto de evitar mordeduras y propagación de infecciones a los aficionados al fútbol que visitasen la ciudad por el Mundial. Aunque los habitantes locales y las entidades de derechos animales creen que se realizó solo por la imagen ya que en ningún caso estos animales habían supuesto un problema infeccioso para los ciudadanos que residen habitualmente en esas ciudades. Las organizaciones de protección de los derechos animales pidieron el cese del exterminio e incluso la anulación de las competiciones pero la UEFA hizo caso omiso a tales peticiones y ninguna selección de fútbol se ha hecho eco de tales prácticas. Tan solo algunos jugadores a nivel individual han rechazado las matanzas. Acoger una competición de estas características supone incrementar el prestigio de quien las organiza con finalidades puramente lucrativas. Y las autoridades no tienen ningún reparo ético en pisar los derechos esenciales de los individuos más desfavorecidos de nuestras sociedades ante la organización de esos eventos y el beneficio económico que les reporta, llegando al punto de ser silenciado casi absolutamente en todos los medios informativos. Por ese motivo, las organizaciones de derechos animales han mostrado su repudio al exterminio de entre 100.000 y 200.000 gatos y perros libres que nuevamente han manchado de sangre un evento deportivo. Plataforma por la Dignidad Animal cree en el deporte sin sangre y rechaza el exterminio al que fueron sometidos centenares de seres sintientes que acabaron con sus vidas sufriendo largas agonías por envenenamiento, quemados vivos, apaleados hasta morir, atados y embolsados para ser incinerados y abogan por la esterilización como método para el control de la natalidad de esos otros habitantes de nuestros pueblos y ciudades. Gracias por ver el video.